Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a morir Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle El DJ que le ponga el dembong Con calma ella quiere perrear Calladita de Bobbondi hasta Bobbondi Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a te botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando Becky DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jackie Luna Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi ma'on con su ma'on Bailando mayor que yo telefoné en modo de avión Ahora estaba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando Becky DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Jackie Luna Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va en modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe y pa' la calle Y wow El DJ que le ponga el dembom Uah, uah Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está de vapor ni hasta va de don Omar Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X De J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jack y Lunay Uah, uah Chris Jedi Kavi Music Dulce como candy Dímelo Nino Brr Real estaba muerto hoy de Eh Jaja No Tienes